Tu no tienes la culpa Le dije al corazón Si a ti te traicionaron Ella fue la que falló Tu no tienes la culpa De haber sido tan bueno Y entregarte por completo A esa tonta relación Tu no tienes la culpa Tu no pidas perdón Tu ganaste al perderla Y al perder te perdió Tu no tienes la culpa Por favor no llores Por favor no sufras Llegará al pecor Con ganas de amar Y no dejes jugar Habrá quien te abrace Ya deja de llorar Ella fue la que falló Tu no tienes la culpa De amar Con ganas de amar Con ganas de amar Con ganas de amar Tu no tienes la culpa Por favor no llores Por favor no sufras Por favor no sufras Llegará al pecor Con ganas de amar Y no dejes jugar Habrá quien te abrace Ya deja de llorar Ella fue la que falló Tu no tienes la culpa De amar bonito Ella fue la que falló Ella fue la que falló Tu no tienes la culpa De amar bonito